En este momento le damos paso a la entrevista en Unoticias. En este momento nos acompaña Iván Ramón, director de Mundo Intercambio, para hablar sobre el estudio en el exterior. Buen día, Iván. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Un gusto tenerte aquí, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué significa estudiar en el exterior y qué beneficios trae esto? Perfecto. Bueno, muchísimo gusto. Soy Iván, director de Mundo Intercambio. Pues estudiar en el extranjero para mí significa desarrollar aptitudes necesarias en la vida de los estudiantes o profesionales. Estudiar en el extranjero es enfrentarte con barreras, aprender a solucionar problemas, desarrollarte como persona, madurar, crecer. Y nosotros en Mundo Intercambio nos enfocamos en esto, en ayudar a todos estos estudiantes a cumplir sus sueños, a llegar a esa universidad o a ese trabajo que están buscando en el exterior. ¿O por qué no aprovechar la oportunidad que nos dan muchos países de trabajar mientras aprendo o perfecciono el inglés, que es uno de los idiomas más importantes del mundo? Por supuesto, Iván. Tú mencionabas que, obviamente, muy aparte de ir a otro país y tal vez estudiar en una universidad más prestigiosa y tener muchísimo más conocimiento, también es el conocer nuevas culturas, nuevas personas, abrir un poco más la mente, incluso, como tú mencionabas, aprender un nuevo idioma. Por supuesto. O sea, es que estudiar fuera no solo es tener un título, ¿verdad?, que me va a servir, obviamente, en Ecuador o si me quedo en el país, sino también es experimentar, aprovechar, conocer. O sea, ser culto no es solo hablar muchos idiomas, también es haber vivido en otro país, haber probado comidas diferentes. Entonces, estudiar fuera te ayuda para mí a ser un estudiante más global que está preparado para tener experiencias internacionales y también aprender a solucionar problemas. Creo que es algo muy importante porque acá uno está usualmente con su familia, ¿verdad?, con su mamá, con su papá, todavía lo está que ayudando en todo. El ecuatoriano usualmente está siempre acompañado de sus familiares en todas las decisiones, pero cuando está afuera, pues tú aprendes a solucionar los problemas por tu propia cuenta. Ahora, si bien mencionabas todos los beneficios que trae el estudiar en el exterior, ¿no?, también está el factor económico, que en muchas ocasiones es un impedimento para muchos jóvenes, e incluso adultos, ¿no?, porque no solo los jóvenes se van a estudiar en el exterior, ¿no? En este caso, ¿qué ocurre con estas personas, no?, de que porque no solo es el pagar la universidad como tal, ¿no?, sino también está lo de la vivienda, la comida, el transporte, ¿qué deben hacer las personas que tal vez su impedimento es ese, el factor económico? Perfecto. Bueno, nosotros desde Mundo Intercambio no solo ofrecemos carreras universitarias, maestrías en el extranjero. Como empresa, nosotros tenemos varios programas que son muy útiles y tienen un costo bastante accesible. Por ejemplo, para estudiantes que efectivamente no pueden pagar sus estudios en el extranjero y están estudiando la universidad en Ecuador, que también son universidades buenas, de calidad, que te ayudan a desarrollarte como profesional. Tenemos programas, por ejemplo, solo para trabajar o para estudiar inglés y trabajar. Entonces, por ejemplo, te voy contando un poco, los programas de trabajo tienen un costo tentativo de $3,500 dólares en adelante, ¿sí? Entonces, tú vas desde Ecuador, y esto es muy bueno para los estudiantes o para las personas que nos están viendo y tienen conocidos de hotelería y turismo, o estás estudiando hotelería y turismo, tenemos programas en Mundo Intercambio solo de trabajo. Entonces, obviamente es un programa rentable que se recupera la inversión. ¿En cuánto tiempo crees que se recupera la inversión de invertir, digamos, $3,500 dólares o $4,000 para un programa de trabajo? ¿En cuánto tiempo tú crees que se recupere esa inversión? ¿Tal vez un año? No, en tres meses. Entonces, son programas muy rentables. Entonces, yo invito a todos los estudiantes y a todas las personas que nos están viendo que nos busquen, porque nosotros en realidad sí tenemos programas que te permiten ser rentables en un corto tiempo. Y los programas, por ejemplo, de inglés, tú aprendes inglés, te vas a Australia, te vas a Nueva Zelanda, te puedes ir a Malta, te puedes ir a Dubái. Ahora Dubái nos da el acceso sin visa. Es decir, nosotros podemos tomar simplemente el programa, mientras estoy estudiando el inglés, voy con una visa de trabajo y el sueldo mínimo en Australia. El programa de inglés está también por los $3,500 dólares los seis meses y tengo un retorno de inversión de cuánto crees que es el sueldo mínimo en Australia. No, no, ahí sí no, desconozco. Es aproximadamente $2,300 dólares. Entonces, si soy estudiante de universidad y no puedo estar fuera, ¿verdad? Estoy trabajando acá, puedo tal vez hacer un break, una pausa e irme seis meses, aprendo inglés y aparte genero ingresos económicos. Yo considero que ese programa tú como estudiante te puedes incluso financiar y si trabajas, estudias con mi vivienda, con todo podrás salir, digamos que, recuperando un poco de la inversión, ¿verdad? Pero ya sales con inglés, que es súper importante en este momento saber inglés para poder ser, para poder trabajar en cualquier trabajo que yo desee, ¿no? Por supuesto. Ahora, Iván, ¿qué proceso debe hacer la persona que tú mencionabas que debe, que quiera más bien estudiar y trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la visa estudiantil no te permite trabajar, ¿no? Entonces, ahí también tal vez viene la parte de la asesoría por parte de ustedes, ¿no? Pero, ¿qué debe hacer esa persona que también quiere trabajar como tú mencionabas? Perfecto. Bueno, nosotros igual cabe recalcar que en Mundo Intercambio siempre hacemos asesorías personalizadas porque cada estudiante es un mundo diferente, cada estudiante tiene un presupuesto diferente, cada estudiante tiene una visión, un objetivo diferente. Entonces, nosotros en Mundo Intercambio lo que hacemos es primero escuchamos el perfil y luego vamos apoyándolo y guiándolo para que pueda tomar el programa que desea en el país que le guste, ¿no? Cada país, eso sí es importante, te pide unos requisitos de solvencia económica. Por ejemplo, Australia nos exige tener un monto específico, Nueva Zelanda, Dubái, por ejemplo, es un país súper abierto que dice, bueno, acá yo le voy a dar la visa a cualquier estudiante. Entonces, el primer paso, obviamente, es solicitar una asesoría totalmente gratuita. Nosotros con estudiantes no generamos ningún costo en esta asesoría y ahí nosotros pues los vamos a escuchar, vamos a ver su perfil y les vamos, tengan por seguro, a recomendar la mejor opción para ustedes. Ahora, los programas de trabajo, como por ejemplo mencionas, en Estados Unidos efectivamente no se puede estudiar inglés y trabajar, pero sí contamos con programas solo de trabajo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, para trabajar, mucha gente no sabe, no exigen una solvencia económica alta, ya, no te exigen 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares, solo, por ejemplo, te piden que tengas 1,500 dólares para que puedas pagar tu primer mes en Estados Unidos, ¿verdad? Porque entiende el consulado americano que vas a estar trabajando, tú vas a ir con un contrato de trabajo, ¿ya? Ok. Es importante, eso sí, mencionar que en un intercambio manejamos programas de estudio, pero también de trabajo. Ahora, estamos hablando de estudiantes, ¿no? Más o menos, ¿de qué edades? Deben ser ya, por ejemplo, universitarios, tal vez, que mayores de edad, o también puede ser incluso que aún están en el colegio, 16, 17 años. A ver, para estudiar y trabajar tienes que ser, por supuesto, mayor de edad. El programa más recomendable, o sea, hay como edades, obviamente, porque nos interesa que los estudiantes también tengan sus visas aprobadas, son desde los 18 años hasta los 35, ¿ya? Pero también manejamos programas para los pequeñitos de la casa, desde los 8 años pueden estudiar inglés o perfeccionar inglés en campamentos de verano, ya en Estados Unidos o en Inglaterra. Oh, realmente interesante. Y ahora brevemente, Iván, para ya terminar con esta entrevista. Claro que sí. ¿Hay un país en específico que dé tal vez más oportunidades a los ecuatorianos como tal, a los migrantes, ¿no? ¿O qué país ustedes recomiendan usualmente tal vez para estudiar o trabajar? Perfecto. A ver, Australia, yo siempre lo recomiendo porque es uno de los países con el sueldo mínimo más alto del mundo, ¿sí? Y luego también Canadá o España, que está bastante, en este momento está, o sea, tiene las puertas abiertas para los ecuatorianos porque te permiten con una oferta laboral quedarte. Y yo creo que mucha gente acá en Ecuador hoy por hoy está buscando migrar, pero de una manera legal, ¿no? Entonces, estos países los recomiendo muchísimo porque tengo demasiados casos de éxito de gente que incluso luego primero va solo, va a estudiar su maestría, pero decide casarse con alguien acá en Ecuador y luego se puede llevar como dependiente a su pareja, ¿sí? Entonces, sí, esos países en realidad los recomendaría porque te permiten migrar, te permiten quedarte a vivir en ese país y hacer tu vida. Listo. Muchísimas gracias, Iván, por esta entrevista. Esperamos tenerte, por supuesto, en una próxima ocasión para continuar hablando de este tema realmente muy interesante. Gracias a ti por el espacio. Y bueno, estuvimos con Iván Ramón, director de Mundo Intercambio, con quien hablamos sobre el estudio en el exterior.